Existe una orden religiosa que sin ni siquiera ser un país, acuña dinero, emite sellos postales y hasta tiene su propio pasaporte. ¿Cómo es esto posible? Pues en un momento te lo cuento, pero antes de comenzar con este nuevo video de curiosidades por el mundo, me presento por si no me conoces. Me llamo Mirko, mi pasión es viajar y recientemente fui invitado por esta organización de la cual te voy a hablar a continuación para conocer su sede en persona una vez se pueda viajar de nuevo. Así que si te gustan los viajes, este es el momento perfecto para que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas de ningún próximo episodio. Y ahora sí, vamos a hablar del que es considerado el pasaporte más raro de todo el mundo, pero antes de que lleguemos allí, te voy a explicar brevemente qué es la Orden de Malta, que es la organización encargada de emitir este pasaporte. La soberana Orden Hospitalaria Militar de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta es una orden religiosa laica de la Iglesia Católica y un sujeto soberano del derecho internacional, que dirige proyectos médicos, sociales y humanitarios en 120 países, brindando ayuda a enfermos, refugiados, asistiendo en catástrofes y pandemias, entre muchas otras labores. Debido a un montón de hechos históricos que no voy a contar ahora porque sería extender demasiado el video, la Orden de Malta tuvo sede en varios lugares, como por ejemplo en Chipre, en Rodas, en Malta y por último en Roma donde acabó fijando su sede. Todo esto influyó para que el nombre oficial de la Orden de Malta esté compuesto por nada menos que 15 palabras, las cuales se pueden decir que definen muy bien su historia a lo largo de los siglos. La Orden de Malta, que es su nombre corto, es un ente soberano pero que no se le reconoce soberanía sobre ningún territorio. Incluso mantiene relaciones diplomáticas con otros países, tiene embajadas y posee estatus de observador en múltiples instituciones internacionales. Estas embajadas, como cualquier otra, tienen estatus de extraterritorialidad, es decir, que aunque son parte del territorio soberano del país en el que se hallen, se encuentran eximidas de cumplir la legislación local o parte de ella. La Orden se fundó en Jerusalén en el siglo XI por una comunidad monástica brindando atención y refugio a los peregrinos de cualquier fe. La Orden fue creciendo con el paso del tiempo y ganando reconocimiento formal, incluso siendo capaz de elegir libremente a sus superiores sin la interferencia de autoridades laicas o religiosas. Y ahora sí, teniendo una idea general de qué es lo que hace esta organización, pasamos a hablar de lo que más nos interesa, que es de su exclusivo pasaporte. Los pasaportes diplomáticos de la Orden de Malta se otorgan solamente a los miembros del Consejo Soberano, es decir, del gobierno, como por ejemplo a los jefes y miembros de sus misiones diplomáticas, así como al cónyuge y a sus hijos menores de edad, y con muy pocas excepciones también a figuras de alto vango. La validez del pasaporte suele ser de cuatro años y su uso está estrictamente vinculado a la duración de la asignación. Como podrás imaginar, al ser este un pasaporte tan exclusivo, no se le entrega a todos los 13.500 miembros que tiene la Orden de Malta. De hecho, solamente hay en la actualidad 450 pasaportes diplomáticos en circulación. Según me señalaron, todos los diplomáticos de la Orden de Malta son voluntarios, es decir, que no reciben un salario y la finalidad de este pasaporte no es de beneficiar a las personas que lo tengan, sino de garantizar el desempeño eficiente de las funciones de las misiones diplomáticas. A la Orden de Malta solamente se ingresa por invitación y se trata de personas con una moralidad y un comportamiento católico intachable, que además hayan realizado durante años méritos relevantes para la Orden de Malta, sus instituciones y sus obras humanitarias. Como te dije al principio del video, apenas pase la situación del coronavirus y se levanten las restricciones de viaje, se me ha concedido el grandísimo honor de ser invitado a visitar la Orden de Malta en Roma, donde tiene sus dos sedes institucionales desde 1834. Así que ya sabes, si quieres ser de los primeros en ver este video junto con los próximos videos de viajes, no te olvides de suscribirte al canal y de activar la campanita. Me despido y nos vemos en el siguiente episodio.